El profesor de natación Eber Collazos hace una invitación especial a todos los niños que deseen aprender las prácticas de esta disciplina. La natación es más que un deporte, es un estilo de vida que garantiza beneficios para la salud física y mental. En natación se debe practicar como un seguro de vida y porque es el deporte que más beneficios, no solo a nivel social sino a nivel salud, genera en los seres humanos. En Tuluá hay espacios determinados para que este deporte se pueda practicar. La invitación es que arrimen al INDER Tuluá, pregunten por Juan Sebastián Guzmanata y César Orrego, que son los encargados de natación, masificación, iniciación. Y ya para entrenamiento, cuando manejen los estilos, dirigirse a la piscina olímpica de Tuluá. Acá también hay unas academias muy buenas con excelentes profesionales de la natación para que se inicien en este maravilloso deporte. De Tuluá, varios han sido los deportistas que se han destacado en esta disciplina a nivel competitivo, integrando grandes ligas. Del 19 al 26 de junio es el campeonato nacional juvenil B y mayores y juvenil A en la ciudad de Barranquilla, donde Ana Sofía Velásquez, Dayana Bonilla, Jennifer Granada Larcón y Karina Vivas Posada clasificaron a la selección Valle. Y gracias a ellos me tuvieron en cuenta como parte del cuerpo técnico de entrenadores que van a este Nacional de Interligas. También María Eugenia Delgado, que hace natación paralímpica. Ella se está preparando para ir a los Juegos Nacionales, igual que Karina Vivas, que en convencional también estarán en Juegos Nacionales. No obstante, la natación es para todo aquel que desea aprender, aunque sea solo a nivel recreativo, desde temprana edad y de manera incluyente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!